Vamos a estar presentando, ya estamos trabajando, fue la primera acción desde que llegamos en armar toda la documentación. CESPAL, que es el que ha hecho la obra, el propietario de la obra prácticamente de todo el norte y que nos viene acompañando desde que arrancamos la gestión en acciones concretas. Ellos han elaborado el proyecto, nos han cedido el proyecto para presentar en Buenos Aires, acciones conjuntas. Ahora, bueno, estamos trabajando en eso y vamos a ir amoldándonos a las disposiciones que ponga en OSA. Sería un financiamiento, hay alternativas de financiamiento y otra parte de subsidio. Así que nosotros hemos planteado hacer la zona sur en distintas etapas. A, A1, C, que serían las primeras. La C es la que ensambla con el tramo del entubado de la cañería que tenemos del sector norte. Todo el resto del sector sur va sobre el caño de la troncal que se ha hecho, que se ha inaugurado hace un tiempo. Y, bueno, la zona 1 y la zona A, que son las zonas que dan sobre la calle Serra, entre Serra y Jiménez Lago, serían las primeras zonas donde hay mayores problemas, más allá que el sur tiene problemas en todos lados. Pero eso es lo que hasta el momento hemos enfocado. Los programas de ENOSA, así como lo del Parque Sur, que también estuvimos reunidos, porque no podemos destrabar, tuvimos dos licitaciones de cierta, ahora estamos cotizando presupuesto para analizar a través del presupuesto, que es lo que marca nuestra ordenanza de presupuesto. Pero estamos encaminados en dos proyectos importantes, que es poder comenzar el Parque Sur y poder destrabar el tema de cloacas, que como dije recién, hay dos tipos de financiamiento, que puede ser por préstamo, con una cuota accesible, con un interés bajo, o puede ser una parte de subsidio, que es lo que estamos tratando de buscar, por lo menos para la primera etapa. Y así comprometernos, que es lo que hemos dicho ENOSA, comprometernos en crear, hacer una ordenanza especial, o a través de la contribución por mejora. Ellos obtienen que todos deben pagar algo accesible, pero que cada uno de los freantistas debe pagar, porque si no es imposible hacer una obra en la totalidad que tenemos del sector sur. Entonces, crear un fondo a través de contribución por mejora, veremos cuáles son los montos accesibles. Hoy sabemos que está difícil para la gente el tema económico, pero que a lo mejor una cuota de 2.000 pesos, 2.500 pesos, 3.000 pesos, puede ser un fondo importante, donde nosotros podamos rendir a ENOSA, que estamos trabajando también en una paralela, de que la gente va a ir aportando algo, y que a través del programa nacional podamos recuperar, o podamos dar el puntapié inicial, que es el inicio de obra, que es el mayor costo. Es decir, la primera etapa, una vez que empecemos, después es como el GAO, como son las cloacas de este lado. Es decir, si falta una cuadra, se hace una cuadra, pero ya vamos buscando el consentimiento de los vecinos también. Pero la idea es que todo el sur se alíñe a esto, y que el gobierno, nosotros como parte del gobierno y la CESPAL, podamos trabajar en conjunto. Seguramente va a haber una licitación para el sector sur. En esto también quiero dejar en claro una de las disposiciones que nos han planteado, que tienen que ser por licitación, y que ser por etapas. Hoy ENOSA, hoy todos los organismos nacionales, nos dan la posibilidad de que se entrega una parte para una primera etapa, cuando se termina esa, se rinde esa parte, puede haber la posibilidad de gestionar otro proyecto. Es decir, no hay dos financiamientos a la vez para una misma cosa. Entonces, no hay un financiamiento total. Sabemos que el costo del sector sur son más o menos, estamos hablando de 300 millones de pesos al día de hoy. Entonces, es un monto importante. Entonces, en etapas, tenemos etapas que pueden salir, que están calculadas en 50 millones, otra en 24, otra en 17, de acuerdo a los tramos, como se ha ido armando la zona del sector sur. Así que, estamos entusiasmados en esto, estamos abocados, el área técnica que está trabajando Daniela Gargantini, Daniela Arroyo, Mariano Margonari, están abocados a esto, a presentar la documentación en esta semana, porque hace unos días, hace muy pocos días que estuvimos. Entonces, juntar toda la información, pero el proyecto original, por eso es agradecerle también a la gente de la CESPAL, que desde el primer día se comprometieron a trabajar en un proyecto, que seguramente nos vamos a estar reuniendo para terminar de definir la estrategia también local de Rodito, que la vamos a hacer en conjunto con las autoridades de la CESPAL, porque así como tenemos pavimento, tenemos el gas, que está en el Consejo Deliberante, que aspiro a que en los próximos días también salga. Por supuesto que todo tiene costo, porque son obras que siempre se han pagado y que es un derecho como frentista, pero teniendo la cooperativa y la municipalidad, siempre la flexibilidad ha sido mejor o mayor que cualquier otra empresa que no tiene la espalda, no tiene el respaldo económico de poder financiarlo. Y el que financia muchas veces tiene un interés más alto, un costo más alto que nuestra cooperativa o que nuestra municipalidad. es un interés más alto que no tiene el respaldo económico de la CESPAL. Y el que no tiene el respaldo económico de la CESPAL. Y el que no tiene el respaldo económico de la CESPAL.